Hermanas, miren, dicen, ay bueno, me llené de, dicen, dicen, a mí no me crean, que mis comadres, las, las, las lesbí, denle una cereza y con este te hacen un moño. Entonces eso quiere decir que relengüetean muy bien, hermana, cuando a una, a una lesbí le den este de la cereza y les hago un moño, mija, péguele la panoteca, porque esas son las que hacen buen jale con la lengua. Pónelo pues. Ay, ay, paposa, ay, hermanas, es que qué creen, ahorita les tengo un video de cuando nos ocupó ahorita el ejecutivo para venir a hacer un trío, porque vinimos a hacer un trío, les cantamos las mañanitas. Hermanas, qué más les cantamos, la de Vicente Fernández, o cantamos yo y mi comadre, y aquí el hombre se fue y nos dejó, miren, aquí está Solís Jiménez con X. Vale, me encantó la de, ay, 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 ay. Cállate. Ay, hermanas, es que miren, déjenos platico, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero el ejecutivo, la verdad, sinceramente, así de gruechis, así como este de gruechis. Ya sabrán, hermana. Es para estar, gallinas. Ay, ya sabrán. Gallinas fueron vengadas. Ay, hermanas, pues ya sabrán, miren, así, pues para así, ay, ya, ya les hice. Entonces, el hombre me dijo, a ti es la que quiero dejarse la calleta, no, le dije, ay, no, mejor a ella, mira, está más flaquita. No, no, a ti. Ay, hermana, pues aquel no le puse pomada a la reina, luego le pregunté a mi comadre, ¿tienes rubriz? Sí, me dijo, sí. Hermana, en tus ojos volaron los ojos. Hermana, le dije, estoy diciendo al ejecutivo, qué dito, mi amor, yo me voy reempujando, qué dito. Ay, mija, parece que le dije, dale. Ay, le dije, ay, nada más, y la otra riendo, sé. Por eso que dicen que las gallinas fueron vengadas, hermanas. Nada más lo escuchó como cuando los perritos les aplastan la pata y les... Ay, hermana, sentí bien feo. Y ya le hace la otra, ándele, por firra. Y yo por eso digo, gallinas fueron vengadas porque lo voy a ver en que dice... Es el vivo, es el vivo, órale. Ay, no, hermana, la verdad, sinceramente, sí me sacó lo que comí el día de hoy, la verdad. Y la otra se está riendo porque ya quedó el globo así embetunado, hermana. Le digo, pues es que también le estoy diciendo que el otro le hizo así bien rezo a la ceja. Ay, hermana, pero de verdad yo lo hubiese envolvido en una servilleta. Le dije, ay, no, ya me dio mi nato coraje. Y le dije, ay, ya, ya. Y luego, ¿qué creen? Que yo quería que se quedara más tiempo porque la verdad es que traía a Juan Juan Juan. O sea que sí. La verdad, lo que le pedimos, luego, luego, uno tras otro. Así, miren. De hecho. Tanto y luego, luego, nos hizo así, miren. De hecho. De hecho, nada más nos dio 20 y 20. Estos son los míos. De hecho, me hemos acordado que así, pero luego ya ves que saqué lo de contadora y dije, ay, chicle y pega. Ay, pues gracias a Dios. Pego, porque ¿qué creen que ya estaba lloviendo? Pero hagan de acuerdo. Y me habló a mí. Pero ya cuando íbamos para allá, no se pudo resistir al cuerpazo de Lizeth y me dijo, tráitala de rosa. A mi rostro. Ya que estábamos aquí, hermana, como que no sé, el hombre como que se paniqueó, no sé, dijo, no, no, mejor ya no. Después de que hizo la maldad de así, de machacarme todo, como que ya se fue y nosotras... Como que vio mi nieve más, este... Más perjudito, hermana. Mi hombre lo vio rosita y el de ella lo vio negro y como que dijo, ay, no, ahí sí me quedo todo el día y no, este... No, lo que pasa es que la verdad es, yo las uñas, pues, porque me gustan, pero miren, ay, se me quedó así, como que le dio miedo perder. Más bien eso, esta, me lo espantó. Y ya el último, hermana, que a mí me hizo la maldad a la otra, quería que también le diera un picotazo, pues a ella ya no le dio nada. Más perdió lo que quería. Efectivo, hermana, ese sí tenía una cartera como nos gusta, gorda, gorda. Y la, y la ventesa también. Dice, el labial Jordana, viejo de la 4K, antes el ejecutivo no gritó y que truene lo que tenga que tronar. Pues no, la que gritó fui yo. Ay, hermanas, es que así, miren, así como este vaso de gruechis, la verdad, ¿verdad que sí, hermana? Literal, los ojos como de huevo cuando así. Ay, no, hermana, es que yo no estoy acostumbrada así. Y luego yo le estoy diciendo al hombre, qué dito, pero como que de adrede, como de esos maldosos. Porque yo así no soy con las gallinas de maldosa. Te voy a platicar una cosa, yo con las gallinas soy muy cuidadosa para que regrese. Caballero. Sí, soy un caballero con las gallinas. Yo, la verdad, no sé cómo. De veras, es más, les pongo yo su pomada de la reina y les digo, y hasta me detienen así y me dicen, pero qué dito, mija, porque si no, pues me vas a sacar lo que comí hace rato. No, mi amor, de dito. Y ya, hermana, pues yo les empiezo a besar por aquí, por la orejita, dentro de la orejita. Su cuellito. Como para que se vaya relajando el anacleto por acá. Y luego ya les encuentro acá. Y como que ya siento yo la piel de gallina. Digo, es hora. ¡Sas! Mi hija se va como gordo en tabogán. Bien rico, porque yo ya antes ya trabajé en él. Pero este hombre no trabajó nada en mí. Este pasa. Hasta también se burló junto con esta. Ay, me han de ver. Y yo ahí como perrillo sobándome. Hasta le decía. Ay, hermano. La otra nomás fue como las caricaturas que normalizan. Y regresaron los ojos. Ay, no, hermana. Ya dije, ¿quién está jugando billar que me aventaron dos bolas? No, yo con las gallinas soy totalmente un caballero. La verdad sí sentí feo. Porque si me tocaba así de así de. Y es que sí me dolió, hermanas. Ahorita pues voy a tener que llegar a hacer mis ejercicios con una nuez. Porque como que ya me dejó peor que este vaso. Tres puntadas mañana con cincuano. Ay, no. Todo lo que había estado. Todo el año, hermana. Nada así. Miren, ahora sí estoy como los hombres, hermana. Tanto que me cuido el anacleto. Para que ahorita este pirro venga ahí en un... Abrir y cerrar de ojos. Y de hecho hasta yo le dije. Mi amor, ponme en cuatro. Porque así en cuatro pues como que me duele menos. Pero quedito. Le digo que parece que le dije. Que doble. Como en la piñata. ¿Cómo le hizo? Así, miren, hermana. Ya estaba así. Quedito. Y ahora. Ay, no, viejo. ¿Qué dicen los saludos, hermana? Cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo. Espérame. Es que estoy... Voy, voy, voy. ¿Qué estás viendo? Hermanas, y luego nos pedimos unas bebiditas. Unas pinitas coladas. Me andamos como la tostada. O vaya. Es que estaba contestándole a un... El aviante onana viejo de la 4K. ¿Por qué está la conjada del poquito? ¿La qué? No te entendí, corazón. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahorita. Y estamos bien a gusto, hermana. Pedí una piña colada, pero sin alcohol. Porque ya el fin de semana, la verdad, me puse bien sabrosa. Ay, el fin de semana. El sábado me hice videos porque me fui de qué. Déjamela. De pirra. De borriche. Déjamela. Voy a masajito para aprovechar la vida así. Ay, luego también déjenme les platico lo que pasa el fin de semana. Ahorita que está aquí Lisseta y aprovechando que está Lisseta. Dice Andrés Alcara, aspirado. Hola, saludos desde Mazatlán. Fínalo. Hola, saludos hasta Mazatlán. Ariana Isabel Andeta Lujano. Hola, bebé. Sos la mejor. Saludos desde Guadalajara. Ay, saludos aquí. Y andamos en Guadalajara. Mira, tú vas a saber dónde estamos. Vete a Picasso, dile. Mira, vete a Picasso. Y luego que creen que el hombre se fue. Y le digo, no te vayas, mi amor, porque... Un rogarle. Ay, pues, hey. Un rogarle porque, hermana, vimos producción. Entonces le digo, mi amor, no te vayas. Espérate. Mira, ahorita, así, ya, sí, te cantamos Guadalajara, Guadalajara. Porque él era de otro estado. No, no, es que algunos amigos como que se paniquió, no sé. Quédense entre ustedes. Le digo, ay, mi amor, pero entre nosotros qué asco. Ay, pues, ahí se dan unos tijerazos. Le digo, unos espadazos. ¿Cuáles tijerazos? Nos vio muy así, hermana. Le digo, unos espadazos. Dije, no, mi hijo, pero es que entre gitanas no nos dolemos la mano. Ay, tú haces caso. Marle caso, vente. Ah, luego dejenos platico lo que pasó el fin de semana. Dice, pero dice, ¿es en vivo o es grabado? Es en vivo. Es en vivo. Son las 2.21 AM aquí. Hermanas, y luego nos ocupó a la mera hora que llegó el tormentón. Gracias, adiós, gracias. Siempre que pasa eso, yo les digo, fuiste mi héroe. Ah, pues, déjenos platico lo que me habló, Horacio, el fin de semana. El fin de semana, yo le hablo a Lisset, ¿verdad? Acabé de hacer mis ejercicios porque hasta los sábados voy a hacer los ejercicios. Bueno, pues, me ofrecí mis ejercicios, andaba uno otro. Ay, mira ese negrote. Pausa y volvemos. Mira ese negrote. Ay, hermanas, es que esta le dejó en las películas. No, porre. Son caricaturas. Mira nomás, mira, ¿cómo le cuelga tú? De Adrede le puse ese canal. Ay, hermanas, le hace así, mira. ¿Cómo, mi amor? De Adrede le puse ese canal. Ay, hermanas, de veras así. A ver. Bueno, entonces ya déjame, ya quítame eso, pon unas caricaturas, mija, porque no mal. Ahora sí, mira, mira. Ay, bien peluches. ¿Dónde vistes el tabalcito? Bien peluches, ¿sabes? Otra industry. Y luego ya nos fuimos al fin de semana, déjenme les platico. Pues nos fuimos a, nos fuimos a, al antro. A donde, los niños no tienen ropa. Cuelga todo. Pues nos fuimos al, este, al, al. ¿Tabana? A la, a la taberna. Ya llegamos y pedimos media cubeta, cero, donde le digo, vengo manejando y no quiero tomar tanto. Pues me distraje mucho porque a mí me gusta mucho cómo da el show Mónica, porque la verdad te hace mucho reír, ¿verdad? Que sí, te distrae. Pero mi comadre, como trae ahorita su ojito lastimado, miren, lo trae hinchado, como una perrilla, este, no se sentía como de, luego llovió. Y ella se hizo sus bucles y se echó spray y todo se le hizo bien feo el pelo, dice ella. Yo la miraba normal. Primero me lo planché y luego, como aquí está ahorita, pues la época lluviosa, pues dije, me hago, este, ondas. Ay, pues, salí toda ondeada. Me eché spray y no sé qué mugre lo hice en mi cabello. No me sentía segura, me sentía más fea. Pues yo me estaba distrayendo bien a gusto. Yo me estaba ya poniendo orgulosa y le digo, vente, ya vámonos, porque ni salían los, los que traen la berenguena colgante. Le digo, ay, vayámonos, vámonos a bailar, para que levantes la patita. Pues fuimos, cuando, en eso, cuando salí, íbamos a entrar, andaba ahí un ejecutivo, ¿verdad? Que es sobrino de un actor que ustedes ya les había dicho a ustedes que yo ya me había ocupado aquí. De esa, ay, no, calme, no. Ah, este, es, es, este, su sobrino. Bueno, entonces, es buena onda. Y dijo, ¿se van a meter aquí, Orgico? Le dije, no, le dije, nosotros vamos a ir acá. Bueno, ahorita los miro en el caudillos. Y luego ella nos vio en el caudillos y se lo presenté a Licef. Y nos invitó a dar bebidas y todo. Lo que gusten. Y estuvimos ahí. Pues ya, este, estuvimos ahí. Me encontré a varias amiguitas, varias ahí, que una fotito y todo, y anduve conviviendo bien a gusto. Y aparte, yo ya andaba media así, Boris. Pero a Licef yo la miraba que estaba desesperada, que ella ya quería ir a trabajar, la verdad. Y le dije, vete con el ejecutivo, con él, con el sobrino de las Six. Le dije, yo me voy a quedar aquí, ahorita me voy. Sí, pues ella se fue. Y yo me quedé ahí, hermanas. Pero como no fiaban, a mí yo me había llevado poquito para el antro. Pero como no fiaban, yo ya, yo ya dije, voy a apartar para el estesoramiento de la camioneta. Y voy a apartar para cenar. Pues me salí para ver si agarraba, porque a veces afuera de ahí agarró, si se agarran ejecutivos, si se agarran ahí ejecutivos. Pues ándale, me salí y no agarré nada, hermana. Dije, ay, no, me voy a ir a cenar. Fui y cené y cotorré con unas hojas que estaban ahí, que estaban todas llenas de brillantina. Le digo, ¿por qué andan talleres? Yo pasa del Culiacán andan llenas. Es que esta talla de brillantina nos aventó. Le dije, ay, pues ya acabé de cenar y andaba ahí un mocosillo que me dice, vámonos, saludos, hermana. Le dije, vámonos al Cinco Letas. Dijo, ay, es que nada más traigo trescientos. Le dije, ay, no, mi hijo. Vete para allá, por allá te espero. Fui y agarré mi camioneta y me encontré a capricho. Andaba de cachuchera mi comadre con otra comadre, que no voy a decir su nombre. Es broma. No, andaban divirtiéndose ellas también. Ahí vamos a quedarnos. Le digo, no, hermana. Mira, si traía para la entrada de ir al otro antro, traía para la entrada, pero ya no traía para las bebidas. Y a mí, hermanas, algo que no me gusta es andar a las caíditas de a ver quién me invita. O sea, si yo ya no traigo dinero, mejor me retiro. Por eso también yo no me sentía... Entonces, yo... Ay, pero yo te invité. Yo lo sé, hermana, pero tú sabes cómo es. O sea, no me gusta eso también. Sí, yo te invité. Yo lo sé. Entonces nos fui, ya mejor me regresé a trabajar, hermana. Pues, adiós, gracias, me regresé. Lissera estaba ahí desde que se fue con el ejecutivo. ¿Y qué te hizo el hombre? Pues así como que le enredo. Pero espérense. No me lo hubiera dejado si fue un muchacho y así. Dijo, no, es que... Primero como que me quiso enredar, hermana, la verdad. Como que no quiso así. Yo, la verdad, le directa como esto. Pues, obvio, yo me dedico a esto y así todo. Ay, pues, ¿dónde vamos? Obviamente, pues, ya, señor, como ni que fuéramos unos quinceañeros, le dije, pues, a unos... Eran unos señores. O sea, tú y yo. Hola, Treves. Y luego le dije, pues, obvio, lo que estás pensando. Le dije, pues, a un hotel. O sea, lo que es. Este, y pues, llevo así y le iba... Obvio, es que yo, la verdad, iba a contarme con la presión de que, pues, necesitaba, porque no fían. Entonces, pues, no y todo. Y luego que me agarra la mano y me lo pone en suedeza y dije, mmm... Y luego me cambió como que la jugada, como que yo creo que no sé. Yo creo que me dio a pelo gratis, no sé. Ay, estás loca. No, hermana, pero yo... Que está lloviendo en todo Guadalajara muy fuerte. Yo me quise ver así como que no... De que así, así como somos con los ejecutivos, porque, pues, es como que tu amigo, bueno, de otra manera, pues. No, lo conocí también haciendo el así. Sí, pues, pero no me quise como que verlo como un cliente. Yo, a ver, así le dije como lo que trabajo. Entonces me dice, no, mejor pésame tu número. Es que me gustaste y no sé qué. Total, o sea, enredos. Y dice, mejor hay que hacer las cosas bien y conocernos. Mi hija, ya no tiene tiempo para darnos tiempo. Yo, la verdad, te quiero. Dinero. Y pues, no, 100 pesos y eso, a duras penas. Y la regreso, hermanas. Y ya la otra, le digo, pues, hermana, le digo, ¿y cómo está la chamaña? Digo, pues, está sola. Y sí, efectivamente, llegué y estaba solo, ¿verdad que sí? En eso pasó un camionetón, pero yo ya no iba, hermanas, de verdad. Yo ya no iba con pensamientos de ir a trabajar. Yo ya era como las 4 de la mañana. Yo quería seguir la fiesta. Dije, bueno, ya me voy a regresar a Yaiko Torreo con estas, porque esta dice que está solo y sí, cuando llegué, estaba muy solo, verdad que sí, para ser sábado, estaba bien solo. Y le hace, pasó un camionetón y le hace esta. Ay, esa camioneta ya lleva como 3, 4 vueltas quedan. Y en eso volvió a dar vuelta y mi comadre se acercó. Yo no sé qué le dijo. Yo estaba acá entretenida, hermana. ¿Qué le dices tu agrado? Ah, pues cuando me dice, te habla Vanessa. Ay, pues yo me acerqué, yo estaba jorgorosa, hermana. Es que la verdad, tu outfit de los que se te veía muy nice, me gustó. ¿Sí? Sí. Trae ya unas licras con un cinturón y rosita. Ah, es que a mí como me gusta mucho, y luego tu maquillaje me encantó. Y luego ya este, ay, hermanas, pues que me ocupa. Me vendí, este sábado, a las 4 de la mañana, me vendí como pan caliente. Me fui y ese me dio mi cuajito, ¿verdad? Y luego pasó otro camionetón y también. ¡Vámonos! También mi cuajito. En el tacón girando. Y de repente volvió a pasar otro, y con ella, y otro cuajito. El chiste que ese día me cuaje, hermana, sin pensar yo que yo iba a eso. Yo iba a ir a cotorrea y mi comandante me dice, Ándele, ahora agradeceme que no sé qué le digo. No, claro. Pero bromeándome lo dijo. Y ya le digo, ay, lo bueno que trabajé porque si andaba así y yo ya me había gastado mi poquiris. Pero cuando te toca es como que te tocan, ¿no? Porque luego sí es cierto que hasta yo... Pero mira, últimamente me he ocupado con muchos de camionetón. Este que vino, que nos trajo camionetón también y me dice, ven, es que esta peluca, hermana, sinceramente, esta peluca, de ahora que me la he puesto y han dado rubia, ¿cómo me ha dado a ganar, sí o no? Esta peluca me ha dado mucho, por eso me la ven seguido, hermana. Y aunque quede calva, mija, voy y le pongo otros pedacitos de este porque la verdad la peluca esta trae suerte. Y si una ropa te da suerte, esto lo tenemos en la cabeza, no la volvemos. ¿Por qué? Porque es como que te queda y todo se encarna en nuestro cuerpo. Yo, por ejemplo, si a mí una ropa, hay un vestido que me pongo de manga larga que cada, de verdad, ustedes van a decir, a lo mejor la otra está loca, pero cada que yo me pongo ese vestido, no trabajo nada. Así vaya con esa peluca rubia, no trabajo nada. Pero cuando me pongo yo, o ya es este vestidito que traigo, porque este vestido está bien bonito, ¿verdad, hermana? Es con el que, este, y mi peluca, ay, hermanas, o cualquier, pero con ese vestido, no sé, ¿algo tiene ese vestido? De hecho, cuando te fuiste a comprar ese, yo dije, ay, este es tu estilo, y se ve muy bien. Ah, pues le gustó también a la Jessica. Sí. Y ahorita, hermana, también llegó un muchachillo guapillo, ¿verdad que sí? El primero que, en el que me hice la cruz, llegó ahorita, y yo lo vi como ojo toja, la verdad, lo vi como toja. Lo que esta se fue porque se paró un hombre allá que se estaba estacionando porque ahí vivía y la otra pensó que le estaba hablando. Pues yo me quedé ahí, hermana. Yo me quedé y el hombre me dice, oye, es que estoy buscando que, ¿sabe quién? Es que el sábado yo, pero se miraba como toja. Yo cuando lo vi, dije, ay, debe ser una tojita que viene a tomarse una foto conmigo porque lo vi muy amaneradito. Pero así pasan así chicos como que de adrede andan caminando según ellos. Y luego me dice, así, así Boris. Y le dije, pues poquito, mi hijo dijo, pero no hay otra. Le dije, pues nomás estoy yo porque Lizeth, yo la había visto que habían caminado para allá y ya se asomó y no, pues no estaba Lizeth, Lizeth andaba allá en los laureles y me dijo, vamos, pero que pedimos uno. Y le dije, no, vámonos de mi camioneta. Pues me lo llevé, hermanas. Y llegando, luego, luego me dijo, ten, pues me pagó una cantidad considerable. Y dije, ay, mijo, y como si me gustó, porque se miraba, como que ahora traigo mucha. La verdad, hermanas, me ha dado mucha comezón en las palmas de mis manos últimamente y gracias a Dios he estado sacando. Y llego, nos platicó y yo te hice así. Polé que sí, funcionó. Sí, porque llegué y ella y Francia me hicieron así. Y le digo, ay, hermana, gracias a Dios. Y qué pasa el de la camioneta ya había pasado, ¿verdad que sí? Ya había pasado y estaba grabando un video porque al rato subo el video grabado, ese sí va a ser grabado. Y yo estaba así. Y de hecho, ya se fue más para allá dijo, ese de la camioneta es mi paso. ¡Pum! Le dije, fue y no. Y luego ya yo seguí grabando y se para, ¿verdad que sí? Y me dice, así, por ahí súbete y que me suba, hermana. De hecho, voy grabando en la camioneta con el otro. ¿Por qué no me dijiste? Sí, pero me dijo, nomás no me grabes. pero no, ya saben que yo nunca grabo los ejecutivos. Entonces, ya luego llegamos aquí y ya está, aplicó la de, es tanto. O sea, como cuando uno vende una blusa, que una la va a vender en 500, pero le subes otros 100 pesos, otros 100 pesos si dices, bueno, venden en 600, ya por si alguien te dice, cuánto es lo menos la das en 500 en lo que yo quería. Ah, pues así, vendimos hoy el anacleto. Yo le dije tanto y ella dijo, no, ¿cómo que tanto, tanto? Y si no, pues que quede lo que ya dijo mi comadre. Lo que pasa es que, mire, una también tiene experiencia. Ves el carro, ves el tipo de persona, qué hotel te lleva y como, pues. Y la verdad, pues el ejecutivo, y luego ya el ejecutivo dijo, bueno, pues ya, y ahorita nos vas a dar hasta propina y todo. Sí, todo, pórtense bien y todo. ¿Verdad que sí? Y ya, hermana, pues nos portamos bien y todo, pero de repente que se saca la berenguina y como, mija, de hecho se le miraba haciendo pantalón de una gordita. Ay, pero cuando se la saca mi hija, ay, como eso le digo que grite como pizza. Como esos globitos que están aquí y luego le empiezan empiezas empiezan como los que están figuras los payasos que así, ves, y luego crece, 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 crece. Mi comadre se quedó con ganas de que le dieran un picotazo. No, yo me quedo con ganas de la cartera porque trae una bolsita como una magra de marconera. ¿De qué era? ¿De qué era? ¿De qué era? De este, de Louis Vuitton. Este, ahí, cuando sacó hermanas así, mira, como esto, como sacar esto, miren, así, pero de puro dinero así, y empezó, esto para ti, esto para ti, y ahorita los de propio y me volvió a guardar, dijimos, uy, ahorita toda la noche le vamos a estar satisfecho. Ay, mija. Esto también a veces no funciona cuando tú en tu cabeza te haces la idea de que te va a ir así tanto como que haces la cuenta mental como que se sale. Y como que ahorita ya se fue a buscar otra otra vez allá en las oficinas. Y ahorita Jessica Nínel. Por ejemplo, hay compañeras que cuando una ve que trabaja hasta él como que les da coraje, ¿verdad? O así, pero yo me doy cuenta que cuando te toca, te toca. Puedes estar así todo. Por ejemplo, a ella, el día que yo trabajé, yo, ella no trabajó, o sea, poquito, pero sí trabajó, pero no la hace así. Al día siguiente es cuando se cuajó y yo no salí. Así. Al día siguiente que te hablaron de la, le hablaron de la página y la cuajó, uno que ya ya conocía, pues, pero yo no salí, es lo que les digo, o sea, ya cuando te tocas, sí, pero siento yo también que lo que así como que atraes, por ejemplo, si fueras como envidiosa y eso como que también, como que es. Ay, no, acuérdate que sí soy bien envidiosa, babosa, soy bien envidiosa. Esas son mis virtudes, ser envidiosa, qué más mala amiga, quita maridos, hay todo, hermana. Maridos, borracha, güerada, ¿y qué? Y parrabega. Ah, no, está lleno de liberada. Y jugadora. Hermana, dice, Vane, con la mandíbula toda dislocada. ¿Por qué? Pues sí, de dónde. No, escúchame. Ay, mija, y luego de esos de los que te agarran así, y dónde, le dije, y yo. ¿Quién es su gol? Le hacía, oh, oh. Y esta todavía, risa, risa, porque yo fui casi casi la que hizo todo el jale. Yo vine a eso. Y esta nomás viendo, como que, como si le hubieran pagado nomás cortes. Yo no sé que sea así. Ay, hermana. Y el ejecutivo quería tancio. No, a mí me quedó bulzoso, como que dijo, no la güera, es que realmente nos vio en cuatro, y checó a Ana Clepa, y el mío lo checó más rosita que el de mi comadre. O sea, también no lo tengo rosa fuchsia, lo tengo rosa negro. Pero... rosa palo. Pero mi comadre, pues como que sí le vio un hoyo muy profundo, y dijo, ay, no, no. Pues ni modo que diga que yo tengo rosa, mira, por eso nada más me pinto rosa los labios, para que piensen que así lo tengo. Pero... Esta con mi raíz. Las raíces, no mienten, hermana, ahí también es raíz. sonar. Dice, va, eh, el avial Jordana viejo de la cuatruca. Antes el ejecutivo no gritó, y que truene lo que tenga que tronar. Vale, ¿cuándo me cobrarías por darle un picotazo a Lizeth? Ahorita en vivo. Ay, no, entre comadre no nos hacemos esos picot... No. ¿Cuándo me cobrarías por darle... Ah, o sea, un picotazo, hermana, fingimos, fingimiento. Bueno, pero no vamos a pasar las escenas, nomás que grite. Como yo grite, ¿sí o no? Tantas veces haciendo ahí escenas en la calle, de dos mujeres y demás, que, uu, esa sí me sale bien saborosa. Pues solo les digo que el ejecutivo dijo, pues ahí quédense en ustedes, que haciéndonos tijeras son, le digo, ay, mi hijo. A ver, Daylen, quiero ver ese, ¿cuánto? La subasta. Daylen, a ver, ¿quién es? Dice Daylen, anda, ¿cuánto me cobraría? Ay, Daylen, no, es que ella es mujer cisgénero, es mujer cisgénero de allá de Cancún, pero ella siempre anda de mañosa, como que sea desde sus pimponas pensando en nosotras. Pues ella se porta mal porque le gusta divertirse. Ay, tú dame picotazo, hermana. Ay, pero bueno, chichillo. Chichillo, por favor. Llora como pirro, mi Vane. De la 4K, pero ¿qué tal la cuajada del poquito? Ay, fue el pichito. Ya, la verdad, ¿por qué crees que estamos ya bien a gusto aquí? Ay, estamos ya, como tranquilas de nuestros sanos pechos. Tomando la lechuvia del... Pero no se les olvide, todos vamos a dejar el like, suscribirse, activar la campanita y chutarse toda mi publicidad, ¿eh? Ay, dale diario, pues a las 5, eso, y que me invitaron, bueno. ¿Quién es? Alejandra, a ver, Alejandra, la capricho me dice, eso que me invitaron, bueno. Ay, Alejandra, ahí estamos, tú a mi oficina, Alejandra, la capricho no le tiene fe, ¿verdad que no? Llego un ratito y ella prefiere estar mejor allá en la mueblería, yo a mi oficina, yo sí le tengo ahí fe, porque ahí me han llegado muy, nos han llegado buenos ejecutivos, ¿verdad que sí? Pero a Alejandra no le gusta estar ahí, ¿para qué te haces Alejandra? No te gusta estar ahí. ¿Ya saliste Ale o dónde andas? Ya saliste, no, ha de estar, ha de estar esperando a quién. Deliosa. Ha de estar esperando a que salga un truco para casarlo, siento como que está Cira, esperando a que salga, hasta Cira, cortinea, mira, así, está, ya llegó una con tacos, dice Luis Pérez Hernández, ¿entonces solo tú trabajaste, Bane, y a Luis Pérez le pagó por nada? No, claro. No, también, también, miren, también me recuestio. Me puse como sirena, y nada más me quería así ver cómo está. Se le ve la panza noche, mamita. Ahí está. Ese cuadro, miren. Se le ve la panza noche. Dice Daniela Cherrueda, me manda el poquito, Bane, mándame un Happy Bane, hoy es mi cumpleaños, día 28. Ay, Daniela Cherrueda, felicidades, corazón, te mando un abrazote. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, que le sople, que le sople. Ay, no hay una Belichis. Una voz así, quítate el G3. Que cumpla muchos años, mi amor, échale ganas a la vida, un beso, un abrazo, bendiciones, y Diosito. Sí, corazón, pide tu deseo, pide tu deseo, yo ya sé cuál es, pide tú tu deseo, y yo también lo pido junto contigo. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, hoy no me importa en todo Guadalajara, hola manita, ¿cómo estás? Es Jaime Moreira, andan en el 5 letras, dice, andamos en el 5 letras, aquí en el 5, este 5 letras está muy bonito, me gusta mucho. Debes el recorrido, hermana, pero no vayas a pasar ahí por donde vamos. porque dejé el globo hermanas con miércoles. Saludos para la manecita. Deja la malas voltear así para que vean que está bonito, hermana. Está bonito, pero no les voy a voltear a la tele porque, hermanas, bueno, es que están las así. Pero, ah, ya le cambiaste. Ya, hermana, miren hermanas, está bonito. Pero allá, esta habitación nada más es para pisa y corre. Hay otras habitaciones que hasta tienen jacuzzi. Ah, pues en este, en este mismo truco vine con la capricho también. Y es donde mi comadre, donde nos hicimos un ticto, este, hicimos cosas también, hice un en vivo, es este mismo. No, porque ese día tú no saliste. De Ale, sí dice, no, pero Ale no sé si salió ya o está cazando. Saludos para Vanesita en la 8K, ahora ya eres 8K. Ahora ya soy 8K. Y para Liz Jiménez, con X. De parte de los misas, ya sabes, desde Pesquería Nuevo León, las quiero, me ayudan en mis celulares. No se ve pixeleado, porque ¿sabe quién dijo que se ve pixeleado? Ay, no, no se ve pixeleado. Ni en mi celular que está bien. ¿Se ve bien? Se ve bonito. Adelante con la tira, a volteárselo. Dice, la Biel Jordana viejo de la 4K. O sea que Liz solo posó y Vanessa la ensartó a muerte. Sí, la verdad, ahora sí que yo fui la que hizo todo el jale. Yo fui todo lo que hizo todo. Pero miren, son unas por otras, les voy a decir por qué. Porque el otro día también, yo me fui con una pareja, ¿verdad que sí? Ese día yo me fui con una pareja, déjenme les platico. Y la mujer estaba como Liz, sentada en un mueble, nomás viéndonos y dirigiendo la orquesta. Ahora va nuestro, ahora va nuestro, pero con cara como de enojada. Ya les había platicado. Así miren, como Liz. Como directora. ¿Cómo estaba? Llaman esto. Como jurado, ¿sabes? Como hermanas. Entonces yo le hablé, pero está tú también, porque, y le hablé a Liz. Entonces ya cuando llegó, que lo del taxi, que se quedó otra de aquella que el otro. Pues ya llegó, subió, ya le dieron su poquirris. Y yo la verdad, ese día nomás andaba haciendo puro lengüeteo, punta y cruz. Y cuando llegó mi comadre, dijo, pues voltiese. Y la verdad, el hombre cómo estaba. Ay, hermana, ese hombre estaba divino. Ese se formó. Medía dos metros pelirrojo. ¿Verdad que sí? El pie así. Y como que, el pie así grande. Ese se formó primero la repartición de berenjena. Dijo, ay, no, yo llego primero. Y como que mi comadre ese ahí sí dijo, con permiso. Y me pidió permiso. Sáquese por allá. Yo soy maga. Y yo dije, bueno, con permiso. Me gusta ser maga. Y ese día, ella, y ahora me tocó a mí como que dijo, la otra hora te toca a ti. No, yo también quería. yo me hubiera puesto ahí. ¿Cómo le haces? Es que ella sí es más pastor alemán, hermana. Yo soy más activista. Yo la verdad, no como macho, sino yo así. Ay, como cuando me sale un servicio que quieren así, yo les dije, bebé, no te avergüenzas. es una mujer, tú eres el hombre, como que hago que les dé pena para que digan. O les hago una cantidad más arriba, y así me la dan, pues. Uy, hermana, sí yo no, yo al contrario. Yo cuando me toca un activista, es cuando le digo, no, ya mi amor, si quieres dame otro poquito más y te lo aguanto más, porque ya, ya me, porque hermana, luego me, como que me machaquean todos los fijoles, y como que ya traigo ganas de ir a hacer las primerísimas de la mañana, y, ay no, me estreso toda muerte y me pongo chinita, como que siento como que estoy haciendo del dos para adentro, ay, sabe como me pongo chinita, hermanas, y les digo, ay, ay, hazte tu puñetita y todo, y ya, para que rápidamente, te avientes todo lo que tengas que aventar, pero cuando me toco una gallina, mija, se me olvida hasta que le tengo que decir que el poquiris, mija, hasta de desayunar en la mañana, les invito, mija, se me figura que en su casa ya tiene como que el agua hirviendo, ya va a meter la gallina, la va a desplumar, no, pero ya te dije que con cuidado, como este viejo, con cuidado, para que, tú viste como listo, se rió, hermanas, en vez de decirme, o puede arribar una toallita con, con agua caliente, algo, se rió, porque yo todavía me agarré así, como que una punzada aquí en el mero estómago, ay no, sentí, como que rápido me abrí, ay no, sentí bien feo, es como cuando vas caminando con tu amiga y se cae, pues te da risa en la primera instancia, pero, pues ahorita te asoba, hermana, si quieres, con la lengua, vamos a cortarla, la voy a asobar, ay no, hermana, sabes que, fíjate ahorita que estás diciendo eso, a mí mi primera experiencia, que la verdad fue así que, o sea, no, o sea, fue al, como si me agarraron a la, o sea, sí, ay fue así, pero yo estaba, tenía 11 años, algo así, como tres días, te lo juro que, no tenía ganas de, no, hermana, pero estaba chiquita, no tenía ganas, o sea, sí tenía ganas de ir al baño, no quería ni comer, porque no quería ir al baño, porque el hecho de, de, respir, ya ves que cuando, respiras, como que luego, así contraícel este, ay, me dolía, y, y cuando yo fui, cuando pasó eso, ay hermana, sangre y todo, y, la verdad que, no quería ni comer, pero así como, tres o cuatro días, así el dolor, así, pero pues, tú ya estás, ¿Te estroló la sanmorona? No, hermana, yo tenía como, 11 años, pero fue, pero tú, tú sientes que fue, de Andrés, o tú quisiste, no, yo estaba acostada, en mi casa, y luego llegó una persona, una familiar, y, me vio así, pues me empezó así, yo, me empezó, es que a mí como que en el rancho, como yo era la única rara, como que, ay vamos, la verdad que la única rara, como un bicho, como un marciano, un extraterrestre, me sentía, te lo juro que, ahora que la hora como Vivi, era la única rara de la familia, yo me sentía que, Vivi, porque no eres una persona normal, ya estoy normal, no, pero hermana, yo no conocía, siempre ha sido normal, no conocía, ni chicos de, ni nada, yo, o sea, no había alguien que fuera así como yo, a manera adicta, o sea, como un chetos, yo la re bien torcida, y yo sí me sentía muy rara, hermana, te lo juro, como que, porque soy así, porque, porque me gusta esto, yo me sentía como, confundida, super, y más cuando, empiezas a ir a la iglesia, yo también, no, pero si yo me sentía como que, yo era, y lo pasó cuando te digan, no hagas majaderías, porque antes de decir majaderías, ahora se hacen cochinadas, pues el caso, pero no hagas majaderías, porque se nos va a llevar el demonio, yo, y hermanos, yo me decían, siéntate como un cabrón, y yo ya cuando ya estaba sentando, ya cruzando las piernas, o así, o así, pero yo inconscientemente, ya me daba cuenta, y yo, y me da como, daba hermana, pero, hasta se las acabas, para adelante, o sea, para qué tanzo, o sea, es un calcetín, dice, vale, estoy en, ay, a ver, se sube, vale, estoy enferma, tú me subes el ánimo, todos los días te veo, dice, Edna Arizoni, Edna Arizoni, te mando, salud, Guadalupe Ramírez, hola, están muy guapas las dos, gracias, y eso que mi comandante trae su perrilla, eh, porque es la decoración de esta semana, mira, acércate para que te vean tu perrilla, no, así, es que luego va a pegar con la nariz, trae bien hinchado, aquí, pero ya fue al doctor, y que te dijo el doctor, que era, que sabes que, que no le dio el medicamento, no, no, si me dijo, es que yo ya me estaba poniendo, este, terramicina, así, entonces, ya me checó y todo, como que los doctores, yo creo que saben que si está más hinchado, si está así, o la bolita, no sé qué, me dijo que era que por el maquillaje, y pues yo ya supuse quién, agarró mi brocha, así, todo, y me dijo, tiras todo, como si fiaran, no, es que todo lo de maquillaje es personal, hermana, la verdad, mira, te puede dar una infección, como le diera esa, a ella, cuando vayan a prestar, aunque sea lápiz, saquenle punta, saquenle punta, para que se apunta nueva, pero yo no estoy checando lo que ocupan, o sea, no les doy, o sea, si no, ya está rato, si le di, yo por ejemplo, cuando las maquillo, que las maquillo, tuviste que yo les sacaba punta, pero yo, o sea, si veía así, pero, pues, que una brocha y así, y la verdad, no le puse tanto, y cuando es del ojo, sí tengo cuidado, pero no sé en qué momento, y pues, no sé si trae o no, o sea, pues, ¿cómo te diré? Pues, tampoco. Ay, mija, si compartimos a veces las berenguenas, ¿ve ahorita? Que no compartamos las brochas, hermana, la verdad, sinceramente, miren, muchas de las veces, muchas de las veces, no, no nada más hasta los, los ejecutivos andan rondando a ver qué anacleto se, porque es una ronda, la de todas, las cachuchas también, y peor, mija, porque como son de a gratis, pues andan aquí y allá, como varias, que luego después andan viendo, andan este, como varias, varias, no digan nombres, pero como varias, que luego después andan cazando a las berenguenas, de quien, yo no, hermana, tú sabes quién, pero, pero yo me entregué a muerte, y ese día ya que llegué, por andar de entregamientos, ya no trabajé a lo grande, aunque, y luego ya estaba ya a las 6, 7 de la mañana, como la llorona, ay mis hijos, ay mis clientes, porque allá andaba entregada, en el momento que estaba entregada, con el del gimnasio, bolas por aquí, bolas por allá, es más, de repente me atenté en mi pierna, y sentí bolas, dije, ay esta bola, no era mi varices, ay, dije, es la varice hecha bola, y que me lo empiezo a agarrar, dije, ay carno, y tú le decías, otra cancioncita, por favor, y ya no, yo me entregué con eso, es más, nomás es una vez, yo le di tres, le dije, no, pues lo agarraban, les digo que hasta 4 veces, yo lo mandé seco, hermana, seco de los wichos, Samantha Geraldine, te manda besos, abrazos, saludos, saludos, Samantha Geraldine, Armando de día, Miranda de noche, como tú, ella dice Dorita, y en el día es 4, el fin me dejaron inflamada, de tanto así, porque me recomiendas, dale más, dale más, para que se acostumbre, ese ni es, claro, no, pues tomate la pata, eres una guerrera, así como ella, ahora ya no levantes así, orádate así, ¿cómo se mata el gusano? ¿cómo se mata el gusano? así, 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 y de repente así de calón, muere gusano, y llorale, al rato vas a estar leyendo una revista, y tú, ya se fue, sí, mijo, pues ya están los, huevichis, dice, van a ser chicas, saludos desde Tijuana, saludos hasta Tijuana, Tijuana, Dariela Dabson, dice, hermosas, qué gusto, me da que les haya ido también, pero grabe un video con, Joana, de misiones desde Nueva Ocas, Sonora, ya les guste mi like, okidoki, dice Thor, mucha, a lo grande, Vanesita, ponte un tapón, no se te vaya a salir el guisado de la tarde, no, no, comí atún, hermanas, porque ya les digo que estoy a diente, ya, ok, ya, ay, es que estas fuerzas quieren que les muestre el globo, hermana, la verdad, así salió, está risa y risa, porque la verdad, como me la metió así rápido para machacar, sí me machacó todo, y salió como tripa de gato, así toda, así todo, salió enmetunado, la verdad, y ahorita lo ve y dice, ay, hermana, trae una semilleta para recoger yo, eso, le digo, no, hermana, ahorita lo recojo yo, porque son mis, son mis, mis trucos, es lo que comí en la tarde, me sacó todo el atún, y luego unos pedacitos de lote, ahorita yo lo agarro, miren hermana, ahorita rápidamente yo con este, yo con precaución lo agarro, como cuando, cuando uno recoge las heces de su perrito, así ahora, y ya lo tiro, pero ahí está, te enseña, les enseña, les enseña lo que comiste, es que luego van a dejar así todo, y pues no vaya a ser, no, pero está ya hermana, nomás les mostré aquí, tú quieres que yo muestre en el piso, en el piso no hay que mostrar nada, que en el piso se nos cae un billete, y dice, ay, me un billete, y está mi lado, vos ahorita, ahorita, este megateo, va, pero yo me voy a tener la, van a ir en la mejor, súper, mala experiencia, con una amiga, ok, dice, a ver si no se le hace más grande la perrilla, ay, de veras, a ver si no se le hace más grande la perrilla, por andarme viendo, y ojalá que se le haga más grande, no te interesa, amiga, porque anda viendo a dos pirros conchando, la verdad que yo, la verdad, no estaba volteando, sino cuando esta, yo fue, porque la verdad, a mí cuando así, no me gusta estar viendo que hace, es que miren, también el, el globo salió como cual trip, cual trip, aparte de cual tripa de gato, aquí están diciendo, salió como cuando uno se come unos churros con salsa, ya que queda lo último, uno hasta le hace a los churritos así, miren, así, para que salga toda la salsa, pues así, hermano, hasta el condón, ya no vas para hacerle a Sira, y órale, chopearlo, la verdad, tus años de experiencia, avalaron eso, porque salió limpio, la verdad, ay, mija, Daniela Cherrueda, me manda el poquines, y va el domingo, que fue el desfile, aquí en San Francisco, hubo una, en el área latina, y, ay, que buena, pum, 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 a poco, en el área latina, y se puso feo, pero tú no saliste, ni nada, Daniel, tú estás bien y todo, todo lo que da, no te pasó nada, ay, ¿por qué fue eso? ¿por problemas entre tojos, o homofobia, transfobia, o qué fue eso? Mi peinito, para el qué, vale todo, todo compraste, chiquitito, sus galletitos, si te has dado cuenta, que todo lo compra chiquito, como la hermana, que yo quisiera, que se desprezara enana, yo creo, jajaja, no sé o, Julio, pero las saludas, amigas, desde la casa, Dios las bendiga, siempre y las cuide, de todo mal, me gustaría, tener su número, para comunicarnos, dice Julio Perla, la nena, atrás del momento, saludos a Liz, te amo, Carlos Mancera, van el jueves, es mi cumple, que tengo que hacer, para que me mandes, un video felicitándome, soy tu fan, hermosa Liz, me cae súper bien, también, Carlos Mancera, te mandamos, feliz cumpleaños, corazón, happy birthday, to you, happy birthday, to you, happy birthday, to you, to you, has felice, muy, 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 es que yo no, yo no me sé, esa, es la que cantó, Marisma, Leonardo Díaz, sabes a quien ha de haber visto, a Gillo, no se me ha visto por ahí, de Mañoso, no, pues, Daniela Chelo de Hacienda va ahí, pero dicen que fueron unos homofóbicos, ay, qué miedo, de eso hablábamos en la entrevista que fuimos a la radio, hablábamos de eso, que el chico, pues, igual también no estaba muy informado, que decía que si íbamos con un psicólogo, y ahí van a decir, un psiquiatra, le digo, no, es que nosotros no estamos locas, más locas están esas personas que tienen un odio hacia, pues, hacia las personas con preferencias diferentes, ¿no? Ya, y a lo mejor es de algo que les hicieron sinceramente, pero no todos, no te, no, no, nosotros no tenemos la culpa de lo que les ha, es como si yo, de lo que a mí me han hecho en la vida, yo me desquito con todo mundo, pues, no acabaría, hermana, la verdad, fuera el masacre en Guadalajara, ya no pueden tener, fuera en Guadalajara, de todo lo que me han hecho, y aparte, porque voy a echar la culpa, es como cuando ahí en el trabajo, hermana, que llega un ejecutivo, y se quiere vengar de lo que le hizo otra, y te, y te, cállate el paletazo, es como yo le dije, ¿por qué conmigo? ¿yo qué te hice? Pues yo estoy acá, no, pero es que todas se conocen, mijo, tal vez sí, pero yo, ¿por qué voy a pagar los platos, los otros de aquella fulana? A ver, obviamente si llega te saluda, pues no le vas a pintar la mejilla, me saludó hermana, y el tipo vio que es el que me saludó, pues dio la vuelta así, y pues le, pues no, ¿qué va a ser tu amiga? Le dije, no es mi amiga, no, pues te saludó, dije, pues todas aquí, le dije, pero no sé, y me hizo una pistola, una pistola, hasta el 7 me tuve que ir a estar resguardando, una vez también hermana, ¿sabe qué le hicieron al hombre? el chiste que la pobre de cielo, yo estaba allá, nomás corrió y gritó, yo dije, ¿qué trae? hermanas, me, me, me tienes, porque dije, ¿qué pasó? Hasta que vi que era cielo, nos acercamos todas al 7 eleven, el viejo le dio uno de ida y otro de regreso, y cielo le gritaba, no, es que yo no te hice nada, yo no te quité nada, y la verdad, sinceramente, ella ni había sido, ¿verdad? que nos juntabas ahí, no, no, pero sí, la verdad, cielo es una de las personas que me super, o sea, noble, la verdad que no es, este, pero sí le dieron sus hostes cachetados, pues es como a mí, que les dije que a mí, llegando, Gustavo Galilea, y conmigo platicando, y me dieron mi media hora de karate, duré un mes, hermanas en cama, con un esguince en el pie, y ha pasado, ¿por qué? porque a mí me dijo que, tú fuiste tú, y que yo no, yo acabo de llegar, tenía cinco minutos de haber llegado, hermanas, pues me fui, ay no, que Dios nos bendiga, nos toque algo viejo, carna de burra, hermanas trans, la verdad, por haberse aquí, o sea, ejecutivos que se han equivocado, y se han desquitado, ya no están aquí con nosotras, y yo, qué feo, la verdad, o sea, está un video, allá en la Ciudad de México, donde, el ejecutivo, pum, pum, a una, y nomás le está gritando, Paola, Paola, y luego hasta fueron a pedir los derechos, muchas chicas allá, con el féretro de Paola, ahí al palacio, si vean, eso como ocho años, verdad, si llevaban, ya tienes, no sé cuánto tiempo, pero ahí traían a la pobre Paola, ya su cuerpo nada más, es que hasta donde tenemos, hemos llegado para que ya se nos, ay no sé, se nos, que respete nuestros derechos, como ya me voy a enojar, una vez también cerraron, porque ahí cuando pasa algo, cierran, la verdad, ya en México, si también son muy unidas, al igual que aquí en Guadalajara, porque aquí en Guadalajara también, este, cerraron, Tlalpan, y las, todas las tranzas, así agarradas de la mano, no les iba a aventar un trailer, para que, porque como hicieron el paradero de tráfico, pues no, y ellas así, hasta llegaron reporteros, y todo, y se subieron, y mira, le dieron unos cachetadones al trailer, porque ya les iba a aventar el trailer, pero era por pedir nuestros derechos, porque creo que los policías, estaban pasando, no sé, algo pasó, y ellas dijeron no, y es que, ah, no, no, ya sé por qué, qué pasó, es que, un ejecutivo, le echó la, le echó el paletazo, como lo que pasó a mí, de algo que también le hicieron, y a ella, se la llevaron a la cárcel, y las, todas las muchachas trans, estaban evitando que se la llevaran a la cárcel, porque decían, ella no fue, ella no hace nada, ella es bien tranquila, y los policías la querían agarrar, a final de cuentas, sí la agarraron, y se la llevaron a la cárcel, pero ya después, demostraron que ya no había sido, y al ejecutivo, ahí lo traían también, o sea, les digo, es que a veces, a veces, como todas nos ponemos una peluca rubia, a veces, ellos ya ni se fijan en la cara, porque muchas de las veces, todas nos parecemos, hermana, como nos hacemos la misma naricita, la bocota, los labiesotes, los pomulotes, y todo, pues a veces, hasta parecemos hermanas gemelas, y ya nomás buscan pelos rubios, esa, esa, fue esa, y ya ni se fijan, si sí fue o no, porque con la que él se fue, medía dos metros y medio rubia, y tenía una naricita más chiquita que la mía, y menos labio, pero como nomás vio pelos rubios, yo uno cincuenta, y menos labio, dijo, esa, esa fue, y ya, por eso hermanas, y allá en Ciudad de México, rápido te agarran, allá no se espera, ni siquiera la averiguación, allá te agarran, y órale, presa, por perra, de veras hermanas, una vez así me pasó a mí, cuando yo vivía en Ciudad de México, también el hombre llegó, yo traía una peluca negra, con flequito, y nomás pasó y dijo, tú, tú fuiste la que me quitaste el celular, le dije, yo, yo, ¿qué te hice? yo no te hice nada, yo, yo no sé, ni que de qué, sí, tú fuiste, que no sé qué, en eso estaba yo con otra compañera, y me dice, sabes que Vanessa, vete, 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 porque si no, antes de que lleguen los policías, porque si te agarran los policías, te llevan a los separos, y ni siquiera preguntan si tú fuiste o no fuiste, ay hermana, rápido, que me desafano de ahí, tomo taxi, me voy, ay no, llegué y me esperé como una hora, me cambié la peluca, me puse una peluca roja, y todo, llegué, y luego le decía, ay Vanessa, en cuanto te desapareciste, a los 10 minutos, aquí todas las policías, y que tú, que yo le he hecho, vale, que yo ni la conozco, yo no sé ni quién es, y yo me hice la babosa, y también me fui, ay a poco dijo, sí, cerco que tú hubieras ido, y le dije, y si así son hermanas, los viejos ya tomados, para que andan ahí de mañosos, y aparte llegan hermana, así miren, con el cuajón así de billetes, y con cuatro celulares, y pose y pose, pues hermana, hay quien le da tentación, le jorgorea todo, y dice conmigo, y presta para la orquesta, a mí me da miedo hacer eso, a mí sí me da miedo hacer eso, porque hermanas, a veces por poquito, uno pierde la vida, yo la verdad, cuando yo empecé, yo prefiero mejor todo por lo legal, cuando, todo, y mejor prefiero decirle, me das una propina mi amor, yo cuando estaba chiquilla hermana, yo sí lo llegué a hacer, porque la verdad que yo así, y nada, yo nada, y pues, yo sí lo llegué a hacer, la verdad, pero ya después, porque yo estaba fleaca seca, y así, pues ni quien me llevaba, y todo era ahí, el turno, pero ya después, que te vas produciendo un poquito, y todo, pues ya estás viendo, entonces, por eso también es, por eso muchas, pues le meten, le meten, le invertimos, bueno, unas más, otras menos, yo respeto a quien haga eso, porque cada quien trabaja a su manera, pero ya no, yo cada quien trabaja a su manera, pero yo, pues, yo a veces prefiero, me voy a llegar a mi casa, sin un sigo, si usted quiere, pero tranquila, de decir, ¿sabes por qué? Ay, mañana me voy a parar bien, Augusto, porque luego siento como que, que siento yo, que si haces eso, luego vas sin tranquila, estás, a menos de que ya estés acostumbrada, pero si no estás acostumbrada, como que, si le hiciste eso a un carro azul, o verde, ves cualquier carro verde, estas fábricas, me siento como que, porque yo he visto, yo he visto compañeras, que luego están así, bien panicadas, ay, mide agachate agachate, agachate agachate agachate, sí, así es, y luego, hermana, hay quienes se burlan de eso, de que saben que tú hiciste eso, hay nomás, y nomás por liosas, te dicen, ay, agachate agachate, te viene, y te agachas tú como perra, y estás, jaja, jaja, con acá están riendo, semana, y no es cierto que, y pues ya te trae bien paniqueada, ayer anduvo dando vueltas, ni las sustancias que te metes te traen tan apaniqueada como te traen mis comadres ay hermana mejor ni vengas porque ayer estuvo fácil pase y con un machete le mandamos saludos a la bicha 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 machetes ya la conozcan a la bicha cabeza de mantecada y esto sí lo tengo que leer hermana ricardo marquez dice hola talía gracias ahí dice ahí dice hola freddy mercurí y la gilbertona hola talía y laura león es que tú hiciste ser dos mujeres a los clientes les gusta ver por y cuando están haciéndolas si hay algunos que sí y también hay unos clientes y hermanas que les encantan que les den el 2 de bastos como que hasta después regresan y otra vez para que como que eso necesitas pero no como van a la extinta que le digan que es mamona hambrona esto no llega si hasta te ponen ahí los billetes así hermana y ya saben que aún si ya saben que el niño es lloró para que le mueven la cuna hermana le ponen así como que ya sabe que ser y como que ya va bien a gusto él como que ya su fetiche hermana que le quiten los centavos que pone por ahí como yo que mantenga mi marido es como hacer un servicio social yo creo que lo siente así también los clientes pero bueno una cada vez lo que les digo cada quien respeta la manera de trabajo de cada año pero a ver pero ustedes ejecutivos y me están viendo si les llega a pasar eso no se les quiten con la primera que vean la verdad chequen y vean bien quién fue porque si no más hacia lo loco ahí está y le pegan y casi la medio mata pues no no es justo porque pues unos uno que sale a buscar el pan de cada día y trabaja piensan que nada más porque se los van a gratis no mi hijo ya el 2 de bastos a ver dice van le puedes felicitar a mi hija barbie porque mañana es su graduación dice pati rangel hermano barbie te mando saludos comadre que te gradué salón gratisimo miren mira cuántos somos somos casi 150 personas y somos 47 likes y no puede ser no puede ser posible por eso es que luego no les recomienda youtube mis vídeos porque ustedes no dejan el line pueden salirse poquito de los comentarios dejar el line y ya salirse no pasa nada pero miren somos bien poquitos y nosotras contando nuestras anécdotas de ofi y ustedes que nos dejan en la izquierda nos fuimos 40 años para atrás no se les olvide también seguir y suscribirse en el canal de herodes barber chocuentes se lo invita y soy jiménez con x y muchas gracias a los que se han suscrito a mi canal la verdad también hay en esos canales la publicidad al igual que aquí me dice liste mande porque gracias a los que también me han mandado el poco y se me dicen para allí yo mi guillo más más ya le vas a su canal a mi guillo dice joder hernández locutor no fuiste a trabajar a las oficinas hay que linda ángel aguilar y chiquillos y verás a poco me miró bien gordichis ahora que el águila está así está bien blanquita pero está bien bonita cuerpecito así dice saludos hermosas cuídense chicas de visiones dice jorge félix jorge feliz saludos ahorita acabando este live nos vamos a ir a hacer un live en el canal de soy liss jiménez va a ser un en vivo también en su canal soy liss jiménez con x para que vayan a vernos ahí para que siga la plática amena y a lo grande lo que no se vio desde cámaras y así les va a mostrar ahí cómo quedó bien chicloso el globo a poner de foto de miniatura saludos desde los ángeles california dice eje para la verdad es mejor que hagas en vivo si a la gente le gusta más tienes más vistas a ver que demuestren con el live dejándome la yo voy a hacer más vivos por eso ya no hago tantos no y aparte hermana que no fían el saldo aquí porque hermana aquí porque tengo el wifi mi hija la verdad aprovechamos la verdad porque luego a ver la parte cuando no traigo la verdad datos o sea es cuando si es que estar gastigaste hermana si a veces nomás me hago un chupirul y ya me lo estoy gastando ya ni guardé para mí atún que estoy a dieta y así no hermana pues digo hago mejor vídeos grabados y al rato lo subo la verdad una disculpa a todos la audiencia que cuando subo vídeos grabados pero es porque pues a veces como ahorita a veces como dicen a veces nada el pato y a veces ni agua ve y cuando el pato no ve agua hermanas pues es cuando digo no hago vídeos y al rato que llega a su santa casa a su casa pues es cuando subo los vídeos pero cuando no hermanas pues mejor y el saldo que te va más una que está haciendo los vídeos aquellos que lo estén viendo y verdad pero es que muchos están ya rascándose la panoteca en su casa y tiene su wifi y porque en la calle yo la verdad que en la calle porque ya lo vi mi hermana le pongo 100 200 y ya las transmisiones y luego ya está mocha o pixelada porque digo ya no tengo datos y es cuando están se ve pixelada se ve bien feo y mi capo estoy ahí digo si ya sé que estoy fea pero mija pues ya nos vamos a despedir y se le sacó el menudo de doña flora como saben o ahora me dio atún me sacó el atún de doña flora les mando besos ya nos vamos a despedir nos vamos al canal de soy lis jiménez con x vámonos para allá vamos a seguir el jotorreo les mandamos besos a lo grande chútense mi publicidad ya corta que se salgan dejen el like por favor sale y chútense mi publicidad bye vámonos vámonos al canal de soy lis jiménez con x a lo grande